L-U-L-I Luli Pampín Un cervatillo en pijama se va a dormir Ya es la hora de la nana sueña junto a ti Dos vallenatos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Los animales duermen bien E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Y en la camita tú también Tres potros en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti Cuatro corderos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Los animales duermen bien E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Y en la camita tú también Cinco terneros en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti Seis cachorritos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Los animales duermen bien E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Y en la camita tú también Siete leoncitos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti Ocho gazapos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Los animales duermen bien E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Y en la camita tú también Nueve oses nos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti Diez pollitos en pijama se van a dormir Ya es la hora de la nana sueñan junto a ti E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Los animales duermen bien E-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Y en la camita tú también E-A-N-A-N-A-N-A-E, E-A-N-A-N-A-E Y en la camita tú también ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias!